Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos y siquiera volvieron hacia a mi te di sin que me dieras te hablé sin que me oyeras si aún dentro de mí me duele hasta la vida saber que te olvidaste pensar que mi desprecio merezca ya de ti y sin embargo sigues unida a mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti te di sin que me dieras te hablé sin que me oyeras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida me duele hasta la vida y si vivo cien años cien años pienso en ti me duele hasta la vida y cien años me duele hasta la vida